Invasión Alien El granjero asustado escapa, pero la vaca en la nave acaba En tu turno pon a salvo tus fichas Si la nave te toca mover, atrapa los animales de tu rival Mira, mira como la nave los aspira El último que queda en el tablero, gana la partida Invasión Alien Granja salvada, misión cumplida